No piden, lo tienen. Ustedes son una mala influencia, o sea, ustedes me hacen venir a buscar ropa y seguir gastando. Tengo que admitir, cuando leí tapado de paño, tuve que buscar y googlear qué es, pero igual vine aquí a Lilete y le dije, necesito cosas de paño. Y no hay una, hay un montón de modelos. Como ven, no solo hay tapados largos, sino que también hay camperitas así de paño, que son cortitas. Esta, por ejemplo, tiene cierre y esta con botones. Me encanta el color que tiene. Y lo mejor de todo es que tienen color para elegir para tirar el techo. Por culpa de ustedes, ya me estoy llevando esta, o sea... Vamos a lo que vimos, los tapados de paño. Hay un montón de modelos, por suerte, y un montón de colores para elegir. Por ejemplo, tienen esta opción que tiene el cuello y lo que más me gusta es... Miren atrás cómo tiene la capita. Me encanta. Este es otro modelo, más clásico, el típico tapadito. También tiene la capita atrás, me encanta. Viene con todos estos colores. Y este, sin duda, se llevó a mi corazón porque es distinto. Es distinto a los que ya tengo. Por ejemplo, tiene el cuello cerrado. Vamos a ver cómo queda. Me encanta. Si no tenés el clásico, estos, miren lo lindo que son. Tiene los botones, estos son de solapita. Y miren lo que es este color en fucsia. Bueno, si no te gusta tan largo, también tenés esta otra opción. Que sigue siendo de paño y son a mitad de pierna. Bueno, dejé lo mejor para el final. Vi esta bomber de paño y dije, no puede ser. Aparte ya de por si el color celeste me encanta. O sea, es uno de mis colores favoritos junto al lila. Pero bueno, también viene en todos estos colores.